Soy Ricardo García del canal AstroVlog y quiero invitarte al primer encuentro de youtubers de ciencia en Chile que se realizará en el Museo Interactivo Mirador el día 19 de mayo a las 12 horas. Seremos cuatro youtubers que estaremos compartiendo con ustedes haciendo diferentes actividades, talleres y mucho más. Así que no te lo pierdas, te espero.